Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a donde está el jefe, pero yo quiero que ustedes vean, o sea, ustedes le van a volar la cabeza cuando ustedes vean este escritorio, esto sí ya se salió de control. Vamos a ver si está. ¿Se puede? Buenas tardes, claro. ¿Qué tal, Aro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oiga, aquí está el jefe, adelante cámara, miren, miren esto. Este señor sí la sacó del cuadro con bases llenas. Miren esta belleza, o sea, esto es un escritorio mini, un taller mini y un escritorio mini. Así es. Así es, sencillo. Usted quería tener un escritorio y usted lo fabricó. Por favor, toma asiento. Es un gusto estar aquí, para mí esto es un templo mini. Sí, más o menos. Realmente impresionante el ver carros clásicos restaurados llegando a nuevas generaciones. Del primero hasta el último mini. Cuéntame un poquito de la historia, don Erick, hombre, de este taller. ¿Cuántos años tiene? Y su hijo me dijo que él desde los 10 años arrancó, me imagino que le pasaba las pinzas y eso. Yo me quedé impresionado porque le dije, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuántos carros has restaurado? Y me mencionó eso, de que lo aprendió con usted, ¿no? Sí, así es. Y al principio pues comencé yo. La historia pues nace con los minis, nace cuando mi padre, a la edad de 12 años que tenía yo, me compró el primer mini, que por cierto fue un pick-up mini. Sí, lo compró, pues me dijo que muy previsoriamente él quería que yo tuviera carro cuando estuviera más grande. Pero me lo compró en un noviembre de 1973 y el 74, que ya estaba yo en el colegio, ya me lo llevaba a escondidas. Guau, miren ustedes eso, no le vayan a decir. Ok, entonces, ¿cuándo arranca el taller? ¿Usted estudia en Alemania? Hay un tema, aquí nos pudimos demorar muchísimo tiempo. Yo diría que lleguemos a la etapa en donde usted decía, digamos que iniciar este taller. Bien, todo comenzó pues con ese amor a primera vista y para siempre por los minis. Lo primero que hicimos fue comprar el pick-up y luego vimos los otros modelos. El carrito, la camionetita, había un Jeep y todos lo fuimos comprando, teníamos uno de cada modelo. Guau. Entonces había que darle mantenimiento y ahí empecé como niño travieso a cambiar bujillas, a cambiar frenos y esas cosas. Y fui aprendiendo de manera autodidacta, ¿verdad? La mecánica del mini. Tanto que ya a los 16 años abrí mi taller. Nadie me había enseñado, pero yo ya dominaba el tema de los motores y la mecánica de los minis. Y me anunciaba en los periódicos y ya tenía mi taller a los 16 años. Guau. Increíble. ¿Y cuándo usted inicia con el club? El famoso club Mini El Salvador. El club nació... O sea, entre el taller y el club pasó mucho tiempo. Pasó bastante tiempo, sí. Sí, porque los propietarios del mini son de diferentes caracteres. Ok. Es una mezcla bastante heterogénea de profesiones, aficiones, pero todos coinciden en que son enamorados del mini. Y entonces, conociendo yo la lista de mis clientes, ¿verdad? Sabía que no podía cuajar un club. Sí, exacto. Pero vino una persona a verme y un promotor de eventos deportivos de vehículos y me dijo, hagamos una exhibición. ¿Por qué no lo llaman? No, no va a querer nadie. No, yo los conozco, unos son médicos, otros son militares, otros son abogados, no coinciden, no van a querer. Pero estuve insistiendo tanto que decidí llamarlos por teléfono a todos y dije, vamos a tener una exhibición de minis y traiga el suyo, lo vamos a exhibir. Y había un predio muy grande aquí en San Salvador, que era de la Feria Internacional, y reunimos, para mi sorpresa, 45 minis. Guau. Ahí nació el club. Ahí nació el club. Cuando estábamos en el lado de la playa, usted señaló a un lugar, y su hija me comentaba de que ese es un lugar de niños, que usted, desde que tenía el primer año del club, ya ustedes tenían también en mente, no solamente el de disfrutar de los carros, sino también dar tiempo a una actividad filantrópica como esa. Exactamente, sí, desde que nació el club, ya hace 12 años estamos visitando, es un albergue infantil, donde tienen niños desprotegidos, que no han sido muy beneficiados por la vida, hay niños que han sido abusados, física, psicológicamente, han sido testigos de algunos delitos, y el gobierno se lo da a esa institución. Sí. Entonces los niños tienen todo lo material, pero no tienen amor. Claro. Entonces nosotros les llevamos para el Día del Niño, que se celebra aquí en El Salvador en el mes de octubre, les llevamos una fiesta infantil, con payasos, pasteles y todo, pero lo que ellos más aprecian es el contacto humano. Claro, sí, sí. Sí, tenemos niños casi, casi adoptados, que los hemos visto crecer. Ah, sí, wow. Sí, los hemos visto crecer, familias completas de niños, cuatro niños hermanitos, que por azar del destino, pues están en esa institución, sí, y ahí han crecido. Ok, y entonces llega diciembre y también hacen otra actividad, me cuentan. En diciembre acostumbramos a visitar un albergue de ancianos, sí, visitamos, que está ubicado en Santa Ana, y esto surgió porque las esposas de los miembros del club son las que manejan la actividad social. Ah, ok. Entonces andamos visitando albergues para perritos, gente que recoge perritos de la calle y les da comida mientras son adoptados, los apoyamos nosotros con alimentación, con insumos de limpieza, visitamos a los niños y también a los ancianitos. Ok. Hay un asilo de ancianos que en una ocasión salió en el periódico que querían comer una marca muy común aquí en El Salvador de pollo, se llama Pollo Campero. Ajá. Entonces querían ellos celebrar su Navidad con Pollo Campero. Bueno, entonces mi esposa tuvo a bien organizar a las señoras y decir, oh, reúnamos todos y llevamos la fiesta completa. Y como se trata de ancianos, en esa ocasión llevamos hasta la marimba para hacerles una fiesta completa. Y los ancianitos bailando. Y ya se ha quedado todos los años haciendo. Exactamente, sí. Ah, mire. Lo hemos seguido haciendo. Oiga, detrás de usted veo ahí varios trofeos. Cuénteme alguno, el más importante. Uy, el más importante. Cámara, acércate ahí para que la gente vea. Oiga, en esta cámara, la verdad, tengo poco tiempo con este señor, pero se ha portado a la misma maravilla. El camarógrafo oficial. Cuénteme, esos trofeos, ¿cuál es el más importante? Bueno, cada uno tiene su valor. En realidad empezamos... ¿Todos son de usted o son de sus hijos también? Todos son míos. Ah, sí. Sí, no son muchos en realidad, ¿verdad? Porque empezamos hace mucho tiempo en la actividad de correr los vehículos. En realidad estábamos dando clínicas de manejo deportivo para que la gente aprendiera a dominar el mini. Claro. Y sacarle el mejor provecho. Y también, controlando lo mejor, pues está más a salvo de cualquier accidente. Ok. Entonces, esa fue la idea original. Pero cuando ya dominan el mini en pista, entonces viene el siguiente eslabón, que es que quieren correrlo. Y ahí hemos ido armando diferentes competencias. En diferentes años competimos nosotros, hemos ido a competir a Guatemala, ¿verdad? Y a Honduras también hemos ido de visita, ¿verdad? No hemos competido allá, pero sí hemos intercambiado con los clubes de los países vecinos. Y así es como tenemos varios... Bueno, le mando la invitación a que vaya a Panamá, al Autónomo de Panamá. Esto está pendiente. Ah, sí. Pero eso va a venir más adelante, va a venir más adelante. Claro, va a ser sorpresa. Va a ser una sorpresa que la vamos a tener. Hábleme también de Dr. Mini Driving School. Ah, sí. Dr. Mini Driving School. ¿Por qué empieza eso? Eso comienza porque hace varios años, casi 15 años, algunos clientes míos del taller eran muy jóvenes. Sus padres les habían comprado su Mini y andaban muy veloces sin saber controlar o saber cómo reaccionar ante una eventualidad con su Mini. Entonces, en una ocasión me mandaron una fotografía, un jovencito que iba a 200 kilómetros por hora y todavía se iba tomando la foto él. ¡Wow! Entonces dije, este muchacho pues no sabe... O sea, iba a una mano. Sí, exactamente. Él no sabe que está jugando con su vida. Entonces dije yo, les voy a enseñar cómo se conduce un Mini y cómo reacciona ante una eventualidad. Y ahí surgieron las clínicas de manejo deportivo porque se han hecho populares en toda la región. Han venido de México, han venido de Guatemala, han venido de Honduras a recibir esas clínicas y la gente se va muy satisfecha porque aprende a conocer muy íntimamente su Mini. Claro. No, interesante eso que me indica. Entonces, de la escuela, ¿desde qué año la tiene, me indico? ¿Cuántos años tiene? Está desde el 2015. Desde el 2015, bueno, ya tiene su par de años. Sí, sí. De hecho, el Club de Panamá está desde el 2015. Tiene nueve años entonces, nueve años. Sí, sí, así es. Ok, entonces, coménteme si hay alguien, las personas que están viendo este video y desean tomar esas clínicas, ¿usted cada cuánto tiempo las da? O me imagino, si hay un grupo, usted pudiese de pronto hacer una fecha en concreta, me imagino. ¿Cómo maneja usted eso? Funciona así. Nosotros estamos en contacto permanente con las autoridades del autódromo. Sí. Y cuando hay algún espacio que esté libre, que no haya alguna actividad de patrocinio, alguna competencia, y se genere ese espacio, entonces nosotros lo aprovechamos para hacer nuestro propio evento privado. Y ahí es donde impartimos las clínicas de manejo deportivo, que incluye una parte teórica, donde se le enseñan los secretos del Mini, ¿verdad? Y una parte práctica en pista, donde los acompaño a mostrarles el trazado, a mostrarles cómo tomar las curvas, cómo frenar de manera deportiva, y bueno, después se convierten ya en pilotos. Ok, sí, yo diría que ya deberíamos ir cerrando el video, porque si no, no vamos a quedar aquí. Ah, no podemos hablar todas las noches. A mí me gustaría que usted, no sé, le dé luces a las personas que quieran tener un Mini Cooper Clásico, que no necesariamente vivan aquí, sino que vivan en algún otro país, pueden con ustedes gestionar uno, ¿no? Ah, sí, 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 claro, claro. Tenemos dos formas de suplir esa demanda. Ok. Podemos traerles un Mini, a nuestro país no puede entrar por el año de importación, tiene un límite de siete años. Ok. Entonces, hay que hacer un trámite especial para importarlo como un vehículo clásico. Ok. Se introduce, se restaura, y luego tiene diferentes destinos. Nuestros Minis ya restaurados se han ido a Estados Unidos, a Guatemala, a México, diferentes destinos, y la gente ha quedado muy satisfecha. ¿Cuánto más o menos sería un carro clásico, un precio promedio para que la gente que nos esté viendo tenga una idea de cuánto tiene que ahorrar? Porque hay muchas personas que tenemos ese sueño de tener ese auto, pero muchas veces no nos tenemos como una idea clara, ¿no? A veces cuando uno repasa páginas en Estados Unidos uno ve diversos precios, pero bueno, realmente no está ni muy claro cuando uno visita ese tipo de páginas, porque muchas veces no sé qué tan ciertos sean algunos precios que vea ahí. Así que por su experiencia, uno que ya esté andando, sencillo, ¿desde cuánto estaríamos hablando? Nosotros le llamamos a ese un mini básico. Básico. ¿Verdad? Ese sí, si se encuentra en buenas condiciones circulando, puede andar alrededor de 15 mil dólares. 15 mil dólares. Y luego lo personalizas. Exacto. Que asientos de cuero, que techo corredizo, que llantas más grandes, que aros más livianos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le va agregando valor. Excelente. Y sí, el límite es el cielo. Porque cada mini se puede personalizar de diferentes formas. Incluso se le puede poner un kit de motor eléctrico. ¿Y usted ha visto de eso acá? ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha armado alguno de esos? No, eléctricos no, porque no hay demanda en el país y las redes de carga todavía son muy pequeñas. Sí, son muy pequeñas. ¿Qué mensaje le dan a las personas que tienen mini de su experiencia que usted tiene? ¿Qué mensaje usted le da en cuanto a mantenimiento, en cuanto a manejo? No sé, ¿algún mensaje que usted...? Bueno, en realidad de bondades y beneficios de tener un mini podemos hablar mucho, mucho en realidad. En primer lugar, si ya tiene un mini, es una persona inteligente. Porque ha elegido una de las mejores marcas que existen de vehículos en el mundo. Y si lo quiere tener, es muy sensato. Lo puede adquirir un mini, lo puede personalizar, reparar, cambiar diferentes tipos de motores, etcétera. Y tener el mini de sus sueños. A nosotros aquí, personalmente, cuando hemos armado minis, ha habido personas que vienen de Guatemala o incluso de nuestro país. Y cuando se los entregamos, yo he visto a los clientes derramar sus lágrimas por ver hecho sus sueños, por hecho una realidad. Es que por eso le hace esa pregunta, ya que una persona como usted, que ha vivido la marca por tantos años, es importante transmitirle lo especial que es el carro. Porque hay muchas personas que realmente las agencias, por el hecho de vender un auto, yo siento que no explotan el tema de la pasión. Y los que somos fanáticos de la marca, así estamos claros de que conducimos un carro especial. Así que yo diría que lo podemos dejar hasta ahí. ¿Cómo no? Y cualquier consulta, ahí están las redes sociales del Dr. Mini. Mini Service. Una excelente persona, yo la verdad estoy muy honrado de compartir con él y con su familia, que ya lo conozco desde hace un tiempo. Creo que esta es la segunda vez que nos vemos en persona y siento que es como si fuera mi familia. ¡Eh, mi familia! Por supuesto. Increíble, ¿no? Cómo la marca une, porque detrás de una marca hay personas. Y eso es lo bonito, que haya esa comunicación. Así que hasta ahí despedimos el video y hasta pronto. Gracias.